a nuestro bando. ¿Sí? ¿Cómo arrastraste a esos jugadores de cartas de la taberna Oak Brook al Río? Ah, eso fue diferente. Me habían ganado. ¡Ya lo tengo! ¡Nos llamaremos los Rooks! Nunca he sido un estratega. ¿Tienes un plan mejor? Buscar el fragmento del Edén. Oh, bien. Veamos la disposición del terreno. ¿Vamos? No puedo subir por... No, no puedo. Primera atalaya. He dicho primera atalaya. No, no los blinders. ...los templarios manipulándolo todo. Como en el resto de distritos. Debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron. Liberaremos a Londres de Starric. Tiene mi palabra. Y a mis Rooks. Phoebe Fry, tu pasión es admirable. Vamos. Volvamos a mi tienda. Os pondré al corriente del resto. Con discreción. Keylock me está buscando. ¿Quién es Keylock? Un líder de la banda de Starric. ¿Y qué quiere de usted? Está interesado en mi investigación esotérica sobre uno de los artefactos precursores. El fragmento del Edén. Cuénteme, ¿quiénes son esos blighters? Starric, al sentir la necesidad de un ejército, reunió a lo peor de los suburbios. Algunas bandas de la ciudad trataron de evitarlo y fueron masacradas por ello. Ahora solo se les oponen los clinkes de Whitechapel, pero no hacen sombra a los blighters. Entonces hagamos migas con ellos, ¿no cree? Es justo el tipo de gente que buscamos. No lo dirás en serio. Edi, ¿están listos para luchar y oponerse a los blighters? Es mi oportunidad. Tiembla a Londres. Ya están aquí los rooks. Bueno, vale. No, vale. ¡Oh, no! ¡Qué maldita sea esta ciudad! ¡Nadie mira por dónde va! Sí, ya me he dado cuenta. Condenado, Durud. A este paso no voy a acabar nunca. Solo la Providencia sabe a dónde se dirigen ya esas palabras. En fin, debo ponerme manos a la obra y sustituirlas por otras. Si se le antoja, algún relato me encontrará donde la cerveza está tan caliente como los ánimos. ¡Adiós! Pero qué hombre tan peculiar. Ese Jacob Fry era Charles Dickens. Lo conoce todo y a todos en esta ciudad. Yo en tu lugar guardaría ese contacto a buen recaudo. ¿Qué? Keylock anda cerca. No pueden hallar mi tienda. No lo harán. Tomad, quizás os sea de utilidad. Sí, eso espero. Mi carruaje está por aquí. Usadlo para despistarlos. Quedamos en la tienda de antigüedades. Cálmate. Hay que alejarlos todo lo posible. Ok. Va por culo uno. No, no, no. Vámonos. ¡Vamos! ¡Cómo se sienten! ¡Se han ido! Ahora volvamos con el señor Green. Sí, mi capitán. Eres incansable. Y gracias a eso, cuando todo esto acabe, me convertiré en maestro. George, nunca haría algo así. Contigo el mando, lo que sea que quede del credo, desaparecería. Eso ha dolido, querida hermana. Espero que el señor Green haya llegado a salvo. Vamos, no me digas que te guste ese tipo. ¿Y qué pretendes que hagamos si nuestra principal puente de información aparece muerta? Es imposible que Starrix sea tan escurridizo. Propongo que demos media vuelta y lo busquemos. ¿Y por eso tú no estás al mando? Básicamente. ¿Qué tal, veteo? ¿Quién es un buen caballo? Tú. ¿Los habéis despistado? Sí, hemos hecho algo más. ¿Quién es toda esta gente? Con los años, he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad. Espléndido. Necesitaremos ayuda. ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starrix y obtenemos el control. Hay que apuntar más alto. Starrix influye en todos los niveles de la sociedad. Debemos hacer lo mismo. Ya veo por dónde va, Sibi. Necesitamos a los Rooks. Esa banda no existe, ni existirá nunca. Creo que acabo de tener una idea. La policía va a tener que hacer la vista gorda. Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline. He oído que es un maestro del disfraz. Siguiente paso. Niños. ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías. Clara O'Day. Una chiquilla muy lista. Para terminar, conviene recordar que Starrix nunca actúa solo. Hay líderes de las bandas en todos los distritos. Sin duda, no tardaréis en dar con ellos. Rexford Gaylock. Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista. ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo. Un momento. Un objetivo templario. Convendría investigarlo. Tened mucho cuidado. Es peligroso. No se preocupe por Meigreen. No me asusten unos matones. No me asusten unos materiales. ¿Cuál es el plan? ¿No? ¿Gran estratega? Por favor, el de las ideas brillantes eres tú. Bandas, luchas, hasta los atuendos. Creo que deberías tomar la iniciativa. ¿Si insistes? Pero yo, no te voy a engañar, prefiero a Eevee. Me gusta mucho más el personaje. ¿Cuál es el plan? ¿Pregunta? Vale, si. Esto es lo que quería saber. Las cajas cuentan. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.